Como amablemente ha dicho Íñigo, trabajo para el Joint Research Center, el Centro de Investigación Conjunta. Tenemos este trabajo que desarrollamos para la Comisión Europea y hemos estado trabajando con la DG de Empleo en la Excelencia y los Centros de Excelencia. Y específicamente queremos dar esta dimensión también práctica y regional al proyecto. Y esto se hace a través de la DG de Empleo y la descripción que ellos tienen en su página web, que son los Centros de Excelencia Profesional. Son los que juntan a distintos partners locales que proporcionan educación, formación, empleo, centros de investigación, agencias de desarrollo, servicios de empleo, entre otros, para contribuir a los ecosistemas de desarrollo regional que contribuyen al desarrollo económico y social, la innovación y las estrategias de especialización inteligente. Hay cuatro elementos o cuatro temas que me gustaría comentar con ustedes esta mañana y me gustaría detenerme en cada uno de ellos durante unos minutos. El primero es la innovación regional y sus sistemas. Durante décadas se ha intentado comprender la dinámica entre ciudades y regiones y qué es lo que hace que unos sean más exitosos de otros, desde la parte ágil en Italia o lo que ocurre en Battenburg, en Alemania o en Silicon Valley. Pero la innovación siempre tiene un rol importante, aunque el tipo de innovación difiere tal y como ha dicho Joao. Otra característica común es que la proximidad permite que el conocimiento fluya entre los distintos agentes y se basa en la interacción. Por supuesto, los retos de la pandemia han hecho que algunas de estas suposiciones tengan problemas, pero vemos estos sistemas locales y cómo en distintos lugares tenemos este movimiento tal y como se muestra en la figura de la transparencia, porque se habla de las instituciones de aprendizaje e investigación y no únicamente de las tradicionales universidades. Y luego tenemos gobierno e industria, se habla de la triple hélice, pero lo que realmente importa aquí es que ocurran las interacciones intermedias, los partenariados y el liderazgo de distintas instituciones. Y creo que las instituciones de formación profesional son las que pueden proporcionar también este liderazgo. Recientemente se utilizan cómo tenemos estos ecosistemas como los biológicos y cómo pueden existir también a nivel regional. Hay algunos ejemplos de ecosistemas interdependientes. Tenemos una publicación de hace unos años y también de mis colegas han publicado algunos de estos ejemplos. Pero creo que los centros de excelencia nos pueden dar más información y más ejemplos que son necesarios de cómo la formación profesional puede contribuir a dichos sistemas. Sin embargo, los modelos con los que contamos no se pueden aplicar de la misma forma en todas las regiones, porque harían de un lugar a otro. Cada región es distinta en cuanto a su estructura económica y de empleo y su posición en la transición verde y digital, que como ha dicho Joao, son esenciales para los objetivos de la Comisión Europea. En la parte digital podemos ver que los puestos de trabajo se destruyen a través de la automatización, sobre todo aquellos que tienen que ver con tareas repetitivas. Pero en contraste hay mayor demanda para aquellas personas que tienen esos soft skills, esas competencias que se tienen que desarrollar en centros de excelencia, competencias que no nos pueden únicamente enseñar los ordenadores. Son aquellos puestos donde ya no hay gente y tenemos que proporcionar un aumento del empleo en dichas regiones. En cuanto a la transición ecológica, vamos a una economía baja en carbono y también para eso necesitaremos que los trabajadores se readapten y veremos que habrá algunas regiones donde se van a enfrentar a dificultades y por eso hay un fondo específico para ello. En esta transparencia es una copia de un informe de la OECD que es muy interesante y hay una sección que tiene que ver con las competencias y la transición regional. En el mapa podemos ver cuáles son esas regiones que van a ser más afectadas con la desaparición de estos puestos más automáticos y vemos que sobre todo sería en el este de Europa. Y esta es una transparencia sobre especialización smart o inteligente, algo de lo que sé mucho porque hemos estado trabajando mucho en ello, en nuestra DG y es una de las más importantes para la Comisión Europea y se ha tenido en cuenta para la inversión desde el año 2014. Como podemos ver a través de esta matriz, lo que se hace es unir los distintos potenciales, sea el potencial económico, el innovador, el científico o el de la sociedad y ver cuáles son los retos a nivel local. Y lo que intentamos es encontrar soluciones específicas basadas en las fortalezas de la región. Este enfoque de la especialización inteligente tiene la lógica de arriba abajo porque las regiones establecen prioridades, pero al mismo tiempo también necesita un enfoque de descubrimiento, ver cómo da decisiones para que puedan ser implementadas por las políticas. En el caso de la excelencia, la formación profesional tendría un rol importante a la hora de definir e implementar dichas prioridades. Sin embargo, creo, y lo que hemos visto en las primeras fases de la especialización inteligente, vemos que los centros de formación profesional no han estado tan activos, sobre todo en la gobernanza de estas estrategias regionales. Tienden a ser las universidades y se suelen centrar las regiones en un modelo más científico y no tanto de diseminación de conocimiento. Pero la especialización inteligente realmente podríamos decir que fue una invención para aplicar y diseminar nuevas tecnologías en el lugar de trabajo. Así que resulta confuso el ver que no ha habido un rol más importante de los centros de formación profesional. Y este es uno de los mensajes que nos vienen a nivel regional y europeo. Y la DG de Política Regional tiene un objetivo de desarrollo de estas competencias con un fondo específico, como decía, que dará comienzo el año que viene. Este enfoque de especialización inteligente también es una política europea, así que las regiones y los centros de formación profesional involucrados pueden estar en contacto con otras regiones para crear partenariados temáticos, en este caso que tiene que ver con la modernización industrial. Y de forma rápida no podría hablar de especialización inteligente después de que me inviten desde el País Vasco para dar ejemplos, a pesar de lo que he dicho, de cómo hay algunas regiones que realmente sí han involucrado a la formación profesional en la estrategia de especialización inteligente. Además, como los centros de excelencia profesionales, la especialización inteligente no es únicamente un enfoque europeo, y sé que los participantes de esta conferencia están en distintos países. Aquí podemos ver cómo en distintos lugares, Latinoamérica, Australia, y en la Unión Europea, otros países también han puesto en marcha estrategias de especialización inteligente, a pesar de no ser una obligación, como lo es en el caso de Europa. Y por último, me gustaría hablar de los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, y a nivel regional tenemos que tener en cuenta la innovación de una forma muy amplia, no a reducirlo únicamente al crecimiento económico. Cuando vemos los ODS, son objetivos muy buenos que tienen en cuenta las regiones junto con la especialización inteligente. Y se han trabajado no únicamente las ODS, sino en hacer más locales y más específicas esas ODS. Y la formación profesional está ligada a las cuatro y a la ocho, sobre todo en la transición de la educación al empleo. Pero una de las fortalezas de la iniciativa de excelencia en formación y educación es que no únicamente se centra en formación profesional, sino en ecosistemas, en transición y en estrategias de especialización inteligente. Porque si te centras únicamente en la formación profesional y en la educación, puedes tener nuevos alumnos, pero no se tiene en cuenta la demanda industrial o sectorial ni otros aspectos. Y luego estas personas acaban sus estudios y pueden irse de la región y la inversión en su educación no será de ayuda para la región. Y así que, como decía, está ligado a los cuatro y ocho, pero el once tiene que ver también con las ciudades y tiene que ver con las autoridades locales, poniendo en marcha acciones innovadoras y una educación inclusiva. Y muchas veces aquí hay más responsabilidad de los centros de formación profesional que las universidades u otro tipo de centros. Así que combinar el enfoque local con la formación profesional puede tener un impacto muy importante en otros de estos objetivos, como puede ser el del clima o el del enfejecimiento y otros de los retos a los que nos enfrentamos. Ahí podéis ver una imagen sobre el voluntariado en ODS y su formación. Y es una guía que ha sido desarrollada por algunos de mis colegos que permite ver cuál ha sido la implementación de estos ODS a nivel regional. Así que estos serán los cuatro temas que quería comentar con todos ustedes. Espero que hayan podido ver la presentación y que haya sido de utilidad. Muchísimas gracias. John, ha habido algunas preguntas que tienen que ver con la introducción o la contribución, mejor dicho, de la educación superior o la universidad al desarrollo de los centros de excelencia profesionales. ¿Puedes decir algo al respecto? Sí. Por supuesto, tengo algunos comentarios del trabajo que hemos hecho con las regiones y vemos que lo que funciona mejor es cuando se coopera entre distintos ámbitos. Creo que cada vez hay más mezcla de los distintos niveles y hay universidades con ciencias aplicadas que proporcionan formación profesional y también justo lo contrario. Hay centros de formación profesional que ahora están mucho más involucrados en la investigación que anteriormente. Así que cada vez hay más mezcla en los distintos niveles, como decía. Y además lo importante no es el nivel donde se proporciona, sino la calidad y la excelencia. Así que mezclar a este tipo de instituciones puede ser una combinación muy importante para el desarrollo regional. Sé que en el País Vasco, así como en otros lugares, se ha explorado la idea de tener engrados que tienen una parte más académica y otra más práctica. Y ahí creo que es donde podemos colaborar. Y en cuanto a la especialización inteligente, sí, vemos los temas específicos en la economía. La repetición de elementos en distintas instituciones, como pueden ser universidades o centros de excelencia profesionales, esto crea una masa crítica. Es como lo que comentaba el viceconsejero. Y creo que si las distintas instituciones dentro de la región pueden colaborar de una forma adecuada, es mucho más probable que la expedición inteligente o cualquier otro tipo de estrategia tenga éxito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!